12 minutos para las 10 de la mañana, momento para actualizar lo que sucede con la deuda con Raúl Rulo de la Torre. Rulo, buen día. ¿Cómo estamos? Buen día, formalmente. ¿Qué tal? ¿Cómo anda, maestro? ¿Bien? Bien, muy bien. ¿Qué tenemos para el día de hoy? A ver, desarrollemos. A ver, el tema de la deuda. Hoy es un día importante porque es el día que vence el acuerdo de confidencialidad con respecto a esta etapa de la deuda. ¿Qué quiere decir esto? Todo lo que se negoció hasta ahora, hoy las partes lo van a poder contar. El compromiso es que hasta hoy todas las negociaciones eran reservadas, secretas, confidenciales. A partir de hoy, tanto el Ministerio de Economía como los grupos de bonistas podrán contar hasta dónde llegaron, qué es lo que piensan, dónde están parados, qué piensan de la propuesta del otro lado. Entonces hoy se van a conocer algunos detalles de esto que pasa a ser, me parece, una etapa crucial de la deuda. Porque lo que se haya hecho o no se haya hecho hasta acá, me parece que queda muy poco por cambiar. Ya hay poco margen, digamos, ya estamos en capítulos finales. Claro, digamos, del gobierno se espera, la especulación es que va a haber una nueva oferta. Ahora, esta nueva oferta no es que se hace una nueva oferta para ver qué pasa, es una nueva oferta que ya está conversada. Es una nueva oferta que se supone que ya presenta la oferta sabiendo que hay un X por ciento de bonistas que aceptan, un X por ciento que rechacen y puede haber bonistas sueltos que no se sabe qué va a pasar. Hay clima de arreglo, ¿no? O sea, por el comportamiento, cotización de los bonos, hay clima de arreglo. Es medio confuso, Dani, porque, digamos, por un lado parecería que sí, pero algunas señales, por ejemplo, ayer, que fue fereado en Argentina, pero no en Estados Unidos, hubo una caída fuerte a través de todas las acciones de Argentina y subió el riesgo país, pero qué sé yo, tampoco, digamos, estas variaciones diarias tampoco son un indicador muy certero, porque de un día para el otro cambia absolutamente todo y me parece que nada más que especulación y ganarrita en el momento. Es alguien que jugó a negro y porque en la jugada siguiente juegas a colorado, y porque ya gané negro, ahora quiero ganar con el otro color. Es ruleta esto. Entonces, en ese sentido no es un síntoma muy claro. Bueno, sí se sabe que el gobierno hoy va, que en esa nueva propuesta que va a hacer, que se conocerá hoy, se conocerá mañana, va a aflojar algunas cositas, va a entregar algunas cositas. Yo no voy a decir, como dicen otros medios, mejora la propuesta. Pará, dejen de pararse del lado de lo bonita porque se nota. No es una mejora de la propuesta, es tratar de arrimar... Empeora. Empeora, justamente, empeora para tratar de arrimar a un acuerdo con los bonistas. Se está hablando de, fundamentalmente, por el tema de algún anticipo que habría de pago en estos tres años donde se decía que no se iba a pagar nada. Vamos a ver cómo es la tasa de interés porque al gobierno le interesa, y al equipo de Martín Guzmán en especial, le interesa muchísimo el tema de los intereses, que no pasen del 4%, que para ellos es la clave de la negociación. De quita sobre capital nominal ya no había una quita importante, si hay mucho no se puede modificar, salvo la modificación que seguramente se va a dar entre bonos, es decir, que se sube más un poquito, se baja más un poco del otro, porque por ahí va más al gusto de algunos de los acreedores, y para Argentina le da lo mismo. Este tipo de cosas se van a variar, y en este numerito que se empezó a jugar, que se hizo público, del valor presente, es decir, cuál sería el valor presente de hoy, de la deuda esa nominada para X cantidad de años, se dice que se arrima un poquito más a este valor del 50%, es decir, que Argentina estaría pagando, estaría ofreciendo pagar la mitad del valor que tendrían esos bonos que recuperarían canje con respecto a lo que promete pagar ahora con los nuevos bonos, que es una cifra que en realidad no dice demasiado 50, 55, 48, qué sé yo, no nos cambia demasiado si sino la fecha, así que esto no comprometa los próximos años. También se está hablando, ¿se acuerdan que en la emisión anterior, en el acuerdo anterior, hubo un bono cupón PBI, que se le llamaba, que era un bono que si el PBI subía más del 3%, se daba un plus a los bonistas, o se adelantaba parte de la deuda. Bueno, en este caso sería un cupón exportaciones, porque después de la caída que vamos a tener este año, y no sé el año que viene, con el tema de la pandemia, obviamente va a haber, se espera que haya una recuperación muy fuerte de la economía. Y ahora una recuperación del 8%, 2021-2022, no es gran cosa si este año tenés una caída del 10 o del 12. Entonces, eso del cupón PBI desapareció del escenario y se habla de cupón exportaciones, que por otra parte está más ligado al tema de conseguir dólares, que es lo que en definitiva es el nudo o el embudo que tiene Argentina para pagar. Así que, dentro de estas condiciones, se está conversando, vamos a ver qué sale de todo esto. La fecha del 19, que es el viernes que viene, se correría únicamente si es que hay algún acuerdo y se piensa que se van a demorar un poquitito más algunos trámites para cerrar o no cerrar. Pero, en principio, me parece que se está jugando la instancia final de la negociación. Es inminente. Pero ahora, mi pregunta es esta. Dada las características del sistema financiero internacional, en la situación de muchos países, no solo de la Argentina, con respecto al endeudamiento. ¿Van a poder hacer frente a la deuda? Muy probablemente no, mucho. ¿Cuál es el apuro por cerrar ahora? Que, justamente, la especulación del lado argentino es que hoy se están dando mejores condiciones para presionar y establecer esto. Las que ven a futuro. Sí, lo que pasa es que, digamos, a ver, ninguna de las otras economías que está con el problema deuda es comparable a la Argentina. O son economías grandes, que igual ya tienen asegurada la refinanciación, como puede ser Italia, o son economías muy chicas. Son economías muy chiquitas que no inciden dentro del mercado mundial, como el caso de Argentina. Es decir, Argentina, en ese caso, es un caso bastante único y ni siquiera diría que es un caso que van a tomar como referencia al resto. No sé si lo van a tomar como referencia. Pero lo que están apurando a Argentina es pensar, dice, bueno, hoy está todo destrozado, agarren lo que le damos, porque si no, mañana no sé si le vamos a dar algo. Es más o menos la especulación que se hace, ¿no? Sí, sí. Y decir, bueno, entonces este es el momento de hacerlo. Y por otra parte, te corren los vencimientos. Es decir, si entras en default y tiras en default a, no sé, hay 500 empresas argentinas que están endeudadas en el exterior y las tiras por el precipicio, si vas con el país al default. Y las provincias también, ¿no? Hay toda una serie, un encadenamiento endeudadamente de Argentina que con el tema de declaración de default le complica la vida.